Caballero Alcón nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Caballero Alcón. Es hermano de Alcón Suriano Jr. y Príncipe Alcón, padre de Pequeño Alcón e hijo de Alcón Suriano. Caballero Alcón luchó en varias partes de México. Estuvo en luchas de apuestas como cuando venció a Brillante Señor para quitarle la cabellera en el año 2008. Venció a Zafiro para raparlo en 2008. Diamante venció a Caballero Alcón en 2008 para quitarle la cabellera. ¡Gracias!